¿Qué es el país de Varela Yo Si Puedo? Gracias a él, miles de uruguayos pudieron liberarse de ese mundo de símbolos incomprensibles para empezar a entender. Uno de ellos fue Casio Méndez, a quien fuimos a buscar a Villa María, en el departamento de Cerro Largo, donde nació hace 72 años y donde aún hoy vive. No sabía leer. Conocía algunas letras, sí, las letras más comunes. Mi nombre más o menos lo dibujaba ahí, medio parecido. Además no sabía. Casio supo del duro trabajo en las arroceras desde muy pequeño y durante muchos años también fue albañil en la zona. Una vez jubilado cumplió uno de sus deseos por 70 años inalcanzable, leer un diario. Y como ahora no tengo obligación de salir a trabajar, como estoy jubilado, digo, bueno, es la oportunidad que tengo de aprender. Siempre me gustó aprender a leer, aprender algo. Y aprendí y fui. Y empezamos ahí. Muy lindo. Las primeras letras fueron muy, hasta medias cómicas. Les voy a contar porque la maestra en verdad que no sabía que yo era cero. Entonces, claro, los otros ya habían tenido un año ya de este mismo curso. Ya más o menos algo sabían. Y bueno, puso en el pizarrón las letras y yo me quedé ahí, medio quieto, sombrío. Bueno, y después los otros hicieron. Y yo fui y le dije a la maestra, yo no. Apenas dibujé unas medias parecidas con las que tenía allí. Y ella me preguntó, no, pero lo que pasa es que yo no sé, no conozco las letras. Bueno, y ahí ella me daba aparte, a las otras, aparte, pero enseguida me juntó con los otros y me sacó largo de atrás de las otras, que sabía más. Y bueno, y ahí voy, me gustó. Y voy así nomás, voy yendo a venir. El sapo es, está, el sapo está verde, el sapo es verde. Bueno, por ahora está cambiando que me entretengo a veces leyéndolo, estudiando, haciendo los deberes. Y estoy más tranquilo porque como no tengo compromiso de ir a trabajar. Yo pretendo seguir hasta que lea correctamente, porque yo no leo correctamente. Leo muy deletreando muchas cosas, muchas palabras, muchas letras, por ejemplo. Me olvido de las letras, entonces voy al abecedario y las capturo y saco la palabra. Yo a veces me pongo medio, lo que pasa es que a veces me cuesta un poquito, me pongo medio nervioso. Vamos tirando, vamos a hacer esfuerzos, vamos a seguir, si Dios quiere. Desde Villa María fuimos a Paso de los Mellizos, en el departamento de Río Negro, a encontrarnos con Ana Esther González, que a sus 40 años también descubrió un nuevo mundo. Yo me dedico a mi casa, hago las tareas en mi casa, salgo a vender productos acá en Mellizos. Y después tengo una frutería chiquita ahí, que la vi luchando ahí. Después que vine a este programa, empecé a anotar algo con un cuadrinito y anotaba. Antes le pedía a la gente, anotame tal cosa, porque yo no sé anotar. Después que vine a este programa, empecé a anotar. Ana asistió al programa de alfabetización del gobierno porque quería leer la Biblia. Y un día sorprendió a los filigreses de su iglesia. Llegaron unos cuantos vecinos allí, y como ellos empiezan a orar todo eso, y me preguntaron un día, ¿te animás a leer la Biblia? Y digo, sí, me animo. Y ahí empecé a leer, y dice, ¿y dónde aprendiste? Digo, en el programa que yo fui, sí yo puedo. ¿Nadie sabía? No, no. No, algunos sabían, sí, pero dice, ¿y cómo aprendí? Porque yo misma me animé, le digo. Y a poquito fui agarrando la mano y me animé, le digo. ¿Así que fue tu primera lectura? La lectura, en el delante de toda esa gente, fue la primera lectura que hice en la Biblia. Y alegría y todo eso. Lo que no sabía, alegría. Entonces me decían, dice, ¿está bien lo que vos hiciste? Te animaste, porque antes no me animaba a leer la Biblia, y ese día me animé. Empezamos a escribir un cuadrinito con repasos de cosas y todo. Y después fui mejorando las letras y todo eso, de a poquito. Divisiones que no sé, dividir no sé nada. Me gustaría seguir aprendiendo, porque no sé, dividir, hasta ahora no sé, porque yo a veces me preguntan una división, yo le digo, no sé, anda a preguntarle a tu hermana o a un vecino, porque yo no sé, dividir, le digo. Si tuvieras, no sé, un vecino aquí en Paso de los Mejizos, o alguien que no se anima a venir. Y que se anime, que no tenga miedo y que se anime. Y que me gustaría que siguiera este programa, que lo dieron el año pasado, que siguieran este año acá en la escuela. Un día, siete ratones ciego, encontraron un largo muy rato de largo, de su laguna. De Paso de los Mejizos viajamos a Villa Soriano, a 45 kilómetros de Mercedes, donde Mabel, viuda y de 37 años, lleva con sus dos hijos una vida tranquila según cuenta. Tranquila. Bastante linda, porque haces de todo un poco. Además del trabajo que yo tengo, que trabajo en los limones, hago una changuita en una casa que le limpio. El dueño de esta casa me la dio para que yo le fuera a limpiar la piecita que le dieron a él. Como él ya está viejito y todo. Cortar limones o hacer limpiezas y cuidar gente no le exigían a Mabel ningún estudio, los que había abandonado estando en cuarto de escuela. Yo me largué a trabajar ya en las limpiezas y eso no me dio para otra cosa, para salir a trabajar en alguna cosa del estudio y eso no pude. Estuve trabajando, cuidando a una nena desde los tres años más o menos. Estuve cerca de, sí, de cinco años haber estado en la casa. ¿Cómo decidiste llegar al programa, empezar el Yo Si Puedo? Por mi madre, porque mi madre también entró al programa, ella nos unimos con otros compañeros más y fuimos. ¿Entraron juntos? Empezamos, sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar con tu mamá en ese programa? Bueno, la mayoría de las veces ella no podía ir porque es enferma, es diabética. Ella no podía ir, ella se descompone mucho. El programa de alfabetización cambió radicalmente la relación de Mabel con sus hijos. Buena porque yo antes no le podía ayudar a hacer algunas cosas. Después comprendí cuando empecé a ir a la recuperación y le empecé a ayudar a ellos. ¿En qué cambió para vos ahora? Y en todo, porque yo la mayoría de las letras no las comprendía y ellos me ayudaron a comprender con números. ¿Te acordás del primer día de clase? Y el primer día de clase fue nervios de volver a la escuela y estar de nuevo con personas que algún día fueron niños también que tenían que estudiar y empezaban de nuevo. ¿Qué sentiste el último día cuando terminaste el programa? Una emoción grande. Citona ella lo cuidaba, lo cuidará y será su amiga siempre hasta que muera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!